...en que este va a ser el trabajo de él. Este va a ser el trabajo de él. Es decir, ese aire que entra a ese poste de movimiento con volumen prevectado como máximo me daría este trabajo de él. ¿Qué pasaría si la transformación en vez de ser polistrópica fuera adiabática? Me pregunto. Entonces me dicen, ¿qué pasaría? Bueno, P1, por ver con eso lo vamos a dedicar. Adiabática sería la K. El K para el aire casi siempre se utiliza 1,4. 1,4. Entonces me dicen, para la presión de salida de 3, yo pongo 3 bares sin calcularlo el V adiabático. Voy a poner a la 1,4. Entonces de acá despejo el volumen subado. Entonces voy a tener otro volumen y la presión acá. Entonces, la misma transformación, pero adiabática, va a venir a otro punto. ¿Entienden lo que digo? Es decir, cuando la transformación en adiabática, el volumen 2 planteado así de subar va a ser igual a 0,22. 0,22. Y este va a ir a 0,4. 0,40. Es decir, que haciendo la escala, el punto 2 para la presión de 2 igual a 3, me va a quedar más o menos 0,1, 0,2, 1,2, 3, 4, va a ser más o menos, vamos a ver que ustedes lo hacen bien en la escala de 10. Este sería el punto 2. Y la transformación, adiabática, sería esta. Pueden hacer más puntos si quieren también. Esta sería la transformación. Es decir, yo planteo dos puntos. Podrían hacer tres o cuatro puntos. Y después dicen que pasaría si la transformación fuera ahí. Entonces, si la transformación es isotérmica, planteamos la escala de más por acá. Y hace, sí. ¿Y que el volumen 1 sería el mismo? Claro, el punto 1 es común para todas las otras transformaciones. O sea, nosotros vamos a analizar. ¿Por eso saca el volumen 2? Claro, usted saca el volumen 2, porque es en el pez de la transformación. Es decir, ustedes le están diciendo, bueno, me hizo esa transformación porque he ido haciendo por ejemplo. Ahora, calculen, por la misma presión a la salida, ¿cómo sería la gráfica de una transformación adiabática? Entonces usted dice, bueno, esto es común, es el punto de salida de todas las transformaciones. Al final voy a tener el P3, el P es tres pares, el P2 va a ser común. Entonces, de ahí calcula el P2, con el exponente de la transformación que usted quiere medir. Si sea adiabática, va a ser K, 1,4. Si es 1,4. Isotérmica, ¿cuánto va a ser el exponente? 1. Entonces va a calcular cuánto vale el peso. Entonces, esto que está acá es para adiabática. Esto va a ser para la adiabática. Y para la adiabática va a ser P1 por B1 va a ser igual a 3 bares por B2. Entonces ahí reemplaza B2 va a ser igual a 10 bares por 0,09 entre 3, y ahí va a ser igual a 10 bares por B2. Y ahí va a ser igual a 10 bares por B2. Y ahí va a sacar el volumen de 2. ¿Está bien? ¿Cuánto le va a dar? Entonces B2 para B2, para B2, 0,31. Entonces quiere decir que va a quedar un poco más acá. Isotérmica, entonces, la isotérmica va a corresponder a otra curva que va a pasar por acá. Si nosotros hemos hecho la curva con dos puntos, podrían hacer más. Con la expresión P, cálculame uno. Porque esto ya lo tienen. Con el valor. ¿Está bien? Se calcula, se calcula la presión y calcula los riesgos y hace la gráfica. Bueno, está en la consulta. Cualquier cosa pregunta, tiene consulta, tiene tiempo para hacer un buen parcial para la vida. Bueno, está en la consulta. Gracias a todos los ingenieros, ingeniero Calderón. Gracias. Vayan un ratito, 10 minutos y 10. Después tenemos a ver.